La familia safarista se trasladó hasta la localidad de Conesa. Acá se corre la cuarta fecha del safari regional. Más de 120 inscriptos para esta competencia. Hoy se corren únicamente 38 kilómetros, lo que va a ser la primera etapa este día sábado. Y usted lo va a vivir y lo va a disfrutar acá en Safari Extremo. La verdad que por como se ve el terreno se puede observar que está bastante blando. Creemos que va a ser una hoja de ruta bastante dura. Pero bueno, ahí trabajamos para eso, tenemos equipo para eso, así que espero que nos vayamos bien. Hace rato que no venimos a correr a Conesa, vamos para los lugares más bravos que se han hecho hace muchos años en Conesa, así que va a estar complicadita, va a estar complicada. Hemos laburado todo bastante, el equipo ha laburado bastante en el auto para estar hoy. Y bueno, es bien probarlo hoy, no quiero correr tampoco, va a correr bien en todo, pero ver las posibilidades que tengo y bueno, es disfrutar. Espero que sea una etapa linda, viste, que los autos la mayoría traten de llegar nomás y bueno, tratar de dar la vuelta para ver qué se hace mañana. Y bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se le complicó la alargada? Un poco nomás. ¿Qué le pasó? Veníamos atrás de otro muy cerca. ¡Gracias! 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 ¡Durísimo! La parte de acá del río es un bosque prácticamente pero lindo, está entretenido como a nosotros le gusta. ¿Te gusta esto? Sí, sí, sin duda. Mucha adrenalina. Totalmente. Desde el momento de que alargás hasta que llegás. ¡Gracias! 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 Nos perdimos un poquito en el PC5 pero nada, muy lindo, muy lindo. La verdad que pudimos sortear todos los obstáculos muy bien, no nos quedamos en ningún lado, no pinchamos una goma, el auto una masa. Una etapa muy linda, dejame felicitar a Pisa porque se mandó una carrera muy linda, muy bien marcada, dura, dura, como tiene que ser, muy complicada allá en la parte del río, del río de los cañadones, así que, pero no, gracias a Dios tuvimos buen resultado. Esta carrera lo que tienen de bueno es el tema de los filtros, esto de la orilla de la costa del río, terreno hermoso, y bueno, los que vienen adelante vienen haciendo lerda la hoja, es complicado, hay que bajarse, mirar, ya nos ha tocado a nosotros adelante, bueno, esta vez parece que nos benefició el hecho de haber perdido el uno porque después veníamos de atrás haciendo la hoja por la huella, es la verdad. ¿Desde cuándo empezás a acompañarlo a tu papá? Hace, desde chiquita, pero hace dos años más o menos que estoy corriendo con él. ¿Y qué sentís cuando estás arriba del auto? Una emoción increíble. Me encanta. Un espectáculo, estuvo linda, entretenida la hoja. Lástima, tuvimos problemas en el auto, así que bueno, nos encajamos, no me arrancó, así que bueno, esperábamos a un muchacho que no hizo puente y bueno, pudimos seguir en carrera. ¿Cuál fue la parte más complicada? La parte más complicada fue la parte de los cañadones, ahí en la parte del costado del río. Esa fue la parte más trabajada. ¿Disfrutaste un poco del safari? Un poquito del safari, sí, estamos acompañando a los chicos del Pura Competición, que ya llegaron, así que bueno, igual nos quedamos a mirar el resto de los competidores que bueno, con esfuerzo han llegado aquí a la localidad. Sí, acompañando a la familia y a corredores de San Antonio también. ¿Siempre seguir esta competencia? No, pocas veces. Hoy porque bueno, quedamos dolidos con el partido y arrancamos para acá. A mí me da mucha nostalgia y mucha emoción verlo y que siga viniendo a esta localidad. Nosotros la primera hoja de ruta se hizo, no me acuerdo bien si fue 95 o 96, y recién nos acordábamos que lo hicimos en enero a pie y a caballo, porque no había nada hoja de ruta, nada de la primera, así que en esa época, y sigue viniendo y sigue pasando por los mismos lugares. Bonanza es un lugar emblemático, es donde están los cañadones y todo eso, así que una alegría que siga estando con esa y que el safari siga juntando tanta cantidad de gente. ¿Disfrutando un poco de esto? Sí, un poquito de miedo al principio, pero no, después contentos, que llegaron bien, que es lo importante. ¿Cómo se disfruta de afuera? ¿O no? Yo tuve miedo, la verdad que miedo, porque es la primera vez que vemos un safari, así que sí, pero muy lindo. Bueno, ¿acompañando a los safaristas? Comiendo ahora. Sí. Vinimos. Acelerá aguanta Roberto. ¿Siempre hay que acompañarlo? Siempre, hasta el año pasado corríamos juntos y ahora este año ya empezó a correr el hijo, el más chico, por suerte anduvo muy bien, el suplente, así que bien, contentos con el G, con los chicos, con todo. Así de esta forma finaliza esta primera etapa acá en Conesa. No te muevas, que hay más safari extremo. juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! Amanece acá en la localidad de Conesa y los pilotos ya están preparados para alargar esta segunda etapa que será el 78 kilómetros a puro campo traviesa. Será una etapa muy corta, pero bastante trabada. Mirá, se espera que sea parecida a la de ayer, bastante trabadita, entretenida. Tienen 80 kilómetros para recorrer y bueno, tenemos a todos los competidores ya en fila para alargar. Tenemos menos de 5 minutos para la alargada. Así que bueno, vamos a poder disfrutar de una buena fecha, esperemos, de la segunda etapa del safari acá en General Conesa. Y hoy se vienen 75 kilómetros de mucho monte, cañadona, así que va a estar muy, muy bravo. ¿Te gusta eso? Me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, no deja de tener su dificultad, no sigue siendo una carrera con muchos obstáculos y muy difícil. Bueno, preparando la moto para alargar esta segunda etapa. Sí, estamos preparándola la moto y venimos de 25 de mayo a La Pampa y estamos tratando de representar a nuestro pueblo como podamos, de la mejor forma que podamos, disfrutando de esta situación tan linda, de este deporte tan lindo. Es muy lejos vino. Sí, son más de 700, casi 800, pero para cuando algo te gusta no hay distancia. Son 80 kilómetros pero bastante complicados hoy. Sí, hay mucho monte, muchos cañadones, grietas. La verdad que hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien, ser pensante arriba del auto y tratar de pasar todos los obstáculos lo más rápido posible. Y esta segunda etapa, por los comentarios de acá, mi acompañante me estaba diciendo que era media dura, así que bien, tranquilo, nada más, da la vuelta. Venimos de una rotura ayer, así que hoy vamos a tratar de dar todo para poder arribar. Bueno, estos son 80 kilómetros, van a ser bastante duros. Sí, la hoja dice que va a haber agua también, así que va a estar bastante duro parece. Esta carrera, esta parte todos los años la hacemos, así que obviamente nos conocemos un poco. Va a ser dura, dura igual que ayer, mucho monte, como siempre. Acá esta parte es muy trabada, muy mucho monte. El auto bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa para hoy. La máquina se viene portando bien, más no le podemos pedir ya, demasiado sería. Pero no, no, venimos bien, venimos bien. No, no, venimos bien, venimos bien. No, no, venimos bien. No, venimos bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó a la moto? Nada. Me ha mojado el agujero en la laguna y no. No arranca. ¿Y cómo venías? ¿Bien? Sí, venía bastante bien. ¿Dura la competencia? Sí, mucho monte. ¿Y qué le pasó a la moto? No, mojó dura nomás. Se mojó en la laguna. ¿Usted ahí como mecánico o...? No, no. Solamente de acá. De Mirón. No. 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 No, no. 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 Teor Barcelona. No, no. 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 ¡Gracias! 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 La verdad que era una etapa muy linda Por ahí me perdí en el PC2 Venía a la punta y De PC3 para el 4 Me salté al 6, así que anduve una hora perdido Y eso es lo que me dificultó después Pero pude retomar de vuelta, pude hacer un poco de diferencia de vuelta La verdad que fue una carrera hermosa Tuvo de todo, agua, monte alto, para trepar La verdad que fue una carrera espectacular, me encantó Sí, una etapa dura, una etapa de safari Como estábamos acostumbrados a hacer hace muchos años ¿Cómo pudo resolver lo del agua? Bien, 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 la verdad que pasamos bien Estamos preparados con los autos como para pasar bien esos tipos de escollos Linda, entretenida, una carrera importante, buena, fatigable Porque nos golpeamos bastante en el auto Felicitada a la organización por una hoja que hace rato que no veíamos Con tantas complicaciones Por ahí hay algunas partes, el tema de la cinta y eso Pero bueno, eso se entiende como son las carreras, ¿no? Vamos, estuvo muy buena la hoja Muy buena, la verdad, sí, estaba buena ¿Esto es lo que le gusta al zafarista? Sí, que sea así, bien dura Esto es lo que le gusta al zafarista, sí Agua, cortada, monte, chañar Cosas que el auto vaya exigido Y que ahí nosotros podemos ver lo que tenemos que mejorar para la fecha siguiente La verdad que es muy interesante, muy linda hoja de ruta Muy buen nivel de autos ahí Sí, los pilotos son muy buenos acá Sí Y la organización excelente Fue un circuito bastante complicado el de hoy Sí, muchas cortadas, sí Pero es el zafari realmente, así debería ser el zafari siempre No, lindo, la verdad que es una hoja muy linda Muy trabada, muy pesada Pero bueno, lindo, como nos gusta a nosotros ¿Esto es lo que le gusta al zafari? ¿Es así bien duro? Sí, sí, cuando más duro mejor porque, digamos, tenemos chances de intercalar la punta Digamos, es lindo, muy lindo Fue una hoja complicada, así que nos tocó los dos días remontar la carrera de atrás Por freno, por goma Pero bueno, se pudo dar y seguimos prendiendo en el campeonato, ¿no? ¿Cómo es andar el combinado con tu papá? Lo mejor, lo recomiendo a todos sus padres que lo inviten a correr a sus hijos Es una experiencia única Fueron etapas bastante duras y complicadas para los zafaristas Pero es lo que más les gusta a ellos Pasar por el agua, mucho monte, muchas quebradas Pero bueno, al fin finalizó esta cuarta etapa acá en Conesa Los pilotos, feliz por la hoja de ruta La próxima fecha será en los menucos Pero ahí será el mini desafío En el mes de agosto Así que, espero que les haya gustado el programa Y nos estamos viendo en otro programa de Zafar Extremo